Esta tarde se realizó en Estelí la entrega oficial del cuartel al nuevo jefe de la Dirección General de Bomberos, Comandante Ramón Landeros Pichardo. En Estelí la entrega estuvo a cargo del Comandante Montano y el Jefe Saliente, Miguel Alemán, quien pasa al retiro. Este departamento de bomberos de Estelí cuenta con cuatro estaciones de bomberos, una en el municipio de Estelí, una que está en proceso de su estructura del edificio en San Juan de Limay, la Asociación de Bomberos de Estelí y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí. A nosotros nos corresponde atender a más de 200.000 habitantes en este departamento. El Comandante Miguel Alemán, Jefe Saliente, presentó a su sucesor, destacando en él varias cualidades, entre ellas la principal que es el servicio a los que la necesitan, sin ver color o ideología. Compañero Landeros es un compañero, compañero de todos, compañero que siempre ustedes lo han visto presente en todas las actividades y eso lo ha hecho a él merecedor de este grado que se le está dando a nivel de jefe de nuestra dirección. Quiero decirles que la Dirección General de Bomberos en estos 35 años ha desarrollado una labor fuerte. El nuevo jefe comandante Ramón Landeros Pichardo dijo que el principal compromiso es trabajar mejor por los y las nicaragüenses que necesiten de esta destacada labor bomberil. En todo momento tenemos que estar al lado del pueblo, ser respetuoso con el pueblo, servirle con calidad, con prontitud y con calidez. Nuestra primera misión como bombero es satisfacer a nuestra población. Nuestra población tiene que estar satisfecha con el servicio del bombero. El bombero cada día tiene que tener mayor capacidad, tiene que tener mayor tecnicismo, mayor preparación, pero entre todo mayor humildad. Nosotros tenemos que ser humildes ante el pueblo, servirle con toda transparencia al pueblo. Esta fue la segunda entrega oficial de varias que se realizarán en todo Nicaragua. Esto con el objetivo de que este traspaso se vea la transparencia y que los bomberos conozcan al nuevo jefe de esta institución de bomberos. En cámara Jairo Leyva para Todo Noticias, les informó Harold Olivas.